Señor presidente, señoras y señores procuradores, comparezco a petición propia para expresar mi valoración de los encuentros mantenidos con el presidente del Gobierno de España junto a los titulares de los gobiernos autonómicos de las demás comunidades autónomas con motivo de la pandemia de la COVID-19. Como ya he dicho en otras ocasiones, la misma está sometiendo a una dura prueba tanto a las personas como a las instituciones de nuestro país, especialmente a nuestro Estado autonómico. Un Estado autonómico que no es la mera suma de las partes, sino que expresa la riqueza y la pluralidad de una única nación, la española. Castilla y León así lo siente, así lo dice. Asume, asumimos, que formamos parte de un todo y que por ello debemos actuar siempre unidos por un lado, porque problemas comunes exigen también respuestas comunes. En consecuencia, durante estos meses, el Gobierno de la Comunidad ha seguido unos principios que considera imprescindibles, como la plena lealtad hacia el Gobierno de la Nación, fieles a nuestro sentido de Estado, el amplio diálogo con los grupos políticos o con los agentes económicos y sociales de nuestra comunidad, a quienes agradezco una vez más su compromiso en estos momentos tan complejos. Y también la coordinación permanente con las distintas entidades locales, cuya última expresión fue la reunión que mantuvimos hace escasamente 15 días con los ayuntamientos más representativos de nuestra comunidad autónoma. Señorías, quiero reconocer hoy la voluntad del Gobierno de la Nación para hacer partícipes a las comunidades autónomas de este esfuerzo común a través de las distintas reuniones mantenidas regularmente con sus presidentes. Mi participación en los 15 encuentros celebrados cabe estructurarlas en dos facetas. La primera de ellas es la de exponer las medidas que íbamos adoptando en Castilla y León y la segunda, la de proponer cuestiones que entendíamos debían abordarse en un marco mucho más amplio. Por un lado, he mantenido informados al presidente del Gobierno de España, a mis compañeros de otras comunidades autónomas de las principales actuaciones de mi Gobierno para proteger a las personas. Lo primero es la defensa de la vida, con todo el esfuerzo del sistema de salud para hacer frente a la pandemia, dotándose de nuevas estructuras y espacios y también de más profesionales. En segundo lugar, para proteger a los más vulnerables, la red de protección social se ha reforzado y también hemos incrementado la dotación en todos los ámbitos, especialmente económico, de los entes locales, con un amplio conjunto de actuaciones en centros residenciales. En tercer lugar, para apoyar la garantía del abastecimiento de alimentos, de productos básicos, con una batería de medidas específicas para el sector primario y el de la agroindustria. Y, en cuarto lugar, para sostener la economía con líneas para proteger el empleo, apoyar a las empresas y a los autónomos, beneficiar a las familias en temas como conciliación o la vivienda. Estos 15 encuentros han servido para compartir información entre comunidades, para canalizar la solidaridad también entre ellas, entre nosotros, y siempre por encima de los distintos colores políticos. Y eso creo que hay que decir que es muy positivo. La segunda faceta, lo mencionaba hace unos minutos, era la de proponer cuestiones que estimábamos necesarios en el marco estatal, en tres ámbitos fundamentales. En el ámbito sanitario, en el ámbito jurídico y en el ámbito económico. En el ámbito sanitario, el mensaje unánime de las comunidades fue pedir equipos de protección para el personal sanitario que estaba en primera línea, para el personal esencial que estaba también en primera línea. La previsión era que lo suministrara el Gobierno de la Nación, pero, como es sabido, tuvimos que suplir ese esfuerzo. La urgencia de una crisis gravísima, marcada en los primeros momentos en que también urgía ayuda para determinadas provincias que fueron golpeadas duramente en los primeros momentos de la pandemia. Posteriormente, todos pedimos criterios más claros sobre un tema tan sencillo como el uso de las mascarillas, una adecuada contabilización de las víctimas a través de los datos del registro civil, como le hemos pedido por carta y por videoconferencia al ministro de Justicia. Medidas eficaces para el rastreo de los contactos de los positivos. Y, finalmente, pusimos énfasis también en dos grandes problemas de la sanidad en España. Por un lado, la falta de profesionales en nuestro país y, por otro lado, la mala financiación fruto de un sistema de financiación autonómico que no es capaz de suplir, de cubrir el gasto real en la sanidad. Nos situamos así ya en el segundo ámbito, en el ámbito económico, donde, junto a medidas de apoyo a los trabajadores y a las empresas, desde el primer momento pedimos una financiación adicional. He defendido que haya más recursos para la comunidad y que estos recursos no se repartan por el criterio de población, sino por el impacto de la COVID en las distintas comunidades autónomas. Los criterios aplicados considero que no son justos. Baste señalar que el modelo de financiación ordinario, que ya de por sí coincidimos todos que es injusto, nos aportaría 110 millones extraordinarios a los que hemos recibido. Se castiga, por tanto, a las comunidades con más envejecimiento y dispersión y a las que más hemos sufrido con la pandemia. Por eso insisto en que se debe recalcular ese fondo extraordinario y he propuesto la creación de un fondo extraordinario no reembolsable para el año 2021, con criterios más justos. También he pedido certidumbre y, sobre todo, un reparto justo de los fondos europeos, con los mismos criterios, el impacto de la COVID y también los retos demográficos. Certidumbre y un reparto justo del nuevo escenario, del déficit y de la deuda. Conocerlo para poder planificar como todos y que sea igual para todas las comunidades autónomas. Rechazamos trato de privilegio y negociaciones bilaterales. Pedimos criterios iguales para todos establecidos de forma multilateral. Por eso he insistido, hemos insistido en la práctica totalidad de las comunidades autónomas la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, petición que todavía no se ha atendido hasta estos momentos. Del mismo modo, solicité varias veces que las entidades locales pudieran hacer uso de sus superávits para los fines que hoy se necesitan, con una respuesta insatisfactoria del Gobierno de España. Por otro lado, desde el principio hice propuestas para apoyar a trabajadores y empresas. Pedí que el Estado aplazase cuotas o impuestos, como estábamos haciendo en Castilla y León. Una mayor agilidad en el pago de los ERTE y su extensión en el tiempo. Y planes de choque para sectores muy importantes para Castilla y León. Voy a recordar algunos de ellos. La hostelería, el comercio y el turismo, junto a una rebaja del IVA que considero fundamental para ayudar a la recuperación, fomentando la demanda interna del consumo interno. Para la automoción también, propuesta en parte atendida, pero sin tener en cuenta las peticiones y las propias comunidades autónomas, como la de Castilla y León. Y para el sector primario y la agroindustria, muy afectados por el bajón de la hostelería. También he insistido en la necesidad de la firmeza en la negociación de la nueva PAC, que debe mantener el mismo nivel de ayudas para los profesionales del campo. Ahí siempre tendrá el Gobierno de España, en esa lucha y en esa pelea, la colaboración, no de la Junta de Castilla y León, sino de toda la comunidad autónoma. Y en que se tenga en cuenta al medio rural, los fondos para la digitalización y la transición ecológica, en congruencia con los objetivos demográficos que España no puede abandonar. Paso así al tercer ámbito. En las primeras reuniones insistí en que se reforzasen las medidas de contención de la pandemia. Más tarde, en la prudencia, en la retirada de esas medidas y en una planificación homogénea. Defendí que no era bueno tener 17 criterios distintos de desescalada y sigo defendiendo que no podemos tener 17 criterios distintos para los rebrotes o para afrontar una segunda ola. Nosotros fuimos los primeros en pedir el estado de alarma. Pero, con el transcurso del tiempo, pedimos también que se buscaran otras fórmulas, a mediados del mes medio. E insistimos en la necesidad de herramientas intermedias para poder ordenar ágilmente confinamientos localizados. El planteamiento del Gobierno de apoyar los estados de alarma que puedan solicitar las comunidades no parece el adecuado, porque ese ya se recoge en la propia legislación. Incumple su promesa de facilitar otras herramientas jurídicas ordinarias. Y supone echarse a un lado cuando más se necesita a este Gobierno. Hemos pasado, por tanto, de una cogobernanza teórica, en la que el mando único actuaba muchas veces sin informar previamente a viajar en una especie de barco federal sin timón. Ni una actitud ni otra favorece lo esencial, la coordinación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Todos formamos el Estado, la nación española. Señorías, otros presidentes y yo mismo pedimos también una conferencia monográfica sobre educación el 31 de mayo. Lo importante es que hemos hecho un gran esfuerzo para garantizar el curso escolar, el derecho a la educación y extremar la seguridad sanitaria. Y lo hemos hecho con un alto grado de coordinación con el Gobierno de España y otras comunidades autónomas. Quiero aprovechar para agradecer el gran esfuerzo que están haciendo los profesionales educativos y, por supuesto, también de los sanitarios, de los servicios sociales, de los servicios de empleo, todo el personal esencial, como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la policía local. Señor presidente, señorías, sin duda estos encuentros eran necesarios. Y también estos encuentros eran oportunos. Pero habrán observado que en ningún momento me he referido a ellos como conferencia de presidentes. Y es que no creo que fueran ni en el fondo ni en la forma tal cual lo teníamos nosotros concebido. En el fondo porque solo evaluaban el momento puntual de la evolución de la pandemia. En la forma seguían un cauce recurrente la exposición de las medidas gubernamentales, normalmente anticipadas por el presidente, seguidas de intervenciones individuales de los representantes autonómicos sin ulteriores efectos. Por ello, y a pesar de la terminología utilizada, creo que son oportunos, convenientes, pero reuniones, encuentros de presidentes y tenemos que dar un paso más allá de ser verdaderas conferencias de presidentes. Es verdad que han sido 15 las reuniones que se han realizado, una de ellas con carácter presencial. Entre el 2004 y el 2017 se realizaron seis conferencias de presidentes. En el 2020, en apenas cuatro meses, lo he dicho, 15. Es evidente que no se pueden equiparar unas a otras. Y es que la conferencia de presidentes tenía un perfil ya más definido. Hasta la pandemia estaba asentado como un instrumento básico para corregir una de las más graves carencias del modelo autonómico, que era precisamente la cooperación verbal entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas para que funcionara el Estado. Era la cúspide de los órganos de cooperación multilateral y el marco donde, tras un cuidado proceso de preparación, se debatían asuntos de especial relevancia para el Estado autonómico y, además, se adoptaban acuerdos estratégicos sobre ellos. Por ejemplo, en el año 2017 se necesitaron dos intensas reuniones preparatorias donde se manejaron más de 100 documentos de trabajo y en ellas se asentó en el debate político nacional una cuestión tan importante e imprescindible actualmente como es el desafío demográfico. Creo que no hay que devaluar un instrumento notable, sino que tenemos que aprovechar en estos momentos recuperar su sentido original. Digamos volver más a la calidad que a la cantidad. Con menos reuniones, creo que, por lo que se me ha expresado por parte del Gobierno de España, va a ir por ahí, menos reuniones, pero también mucho más sustanciales las reuniones, donde se debatan y adopten acuerdos en asuntos básicos tras una preparación cuidada, haciendo que tengan trascendencia real. Sin duda, la COVID-19 puede sustentar una de ellas. Por ello, quiero proponer al Gobierno, y espero contar con el apoyo de esta Cámara, realizar una conferencia de presidentes en el sentido expuesto sobre tres grandes cuestiones. La primera sería definir las reformas legislativas que permitan dotar a las comunidades de los medios necesarios para afrontar, por un lado de manera homogénea y, por otro lado, también de manera coordinada, todas las exigencias que nos impone la pandemia. En segundo lugar, buscaría establecer las actuaciones sociosanitarias comunes que este momento reclama, hablando, por ejemplo, de los medios humanos y materiales necesarios para nuestra sanidad, o también la gestión del ingreso mínimo vital para las comunidades, para poder coordinarlo con fondos similares que algunas ya tenemos en marcha desde hace muchísimos años como la renta garantizada de ciudadanía. Se podrían debatir también modelos más seguros para nuestras residencias de mayores, hablar de recursos y de medios precisos en este nuevo curso para compatibilizar adecuadamente educación y seguridad sanitaria. Y la tercera trataría del esencial tema de los recursos necesarios. Aquí estaríamos hablando de algo importante como es el sistema de reparto del Fondo Estatal ya aprobado, con criterios justos y comunes que deben ser mantenidos en un eventual y necesario nuevo fondo para el año 2021, o del modo en que las comunidades debemos acceder a la financiación europea, buscando que la misma sea, por un lado, un motor efectivo de desarrollo y que sirva también para objetivos estratégicos tan importantes como el de los desafíos demográficos. También se plantearía la ampliación del techo de gasto, lógicamente, y un nuevo escenario de déficit para que las comunidades autónomas consigamos más recursos con los que podamos financiar los tan necesarios servicios públicos de nuestra comunidad autónoma destinados a proteger, a servir, a ayudar a las personas de nuestra comunidad. O, en fin, se puede debatir la mejor forma para que el superávit de los ayuntamientos, el ahorro de los municipios, se emplee en nuevas medidas que beneficien a sus vecinas y vecinos. De conseguirlos, señorías, me comprometo a abrir un amplio diálogo con los grupos políticos de esta Cámara, también con los agentes económicos y sociales, para llevar esta eventual conferencia a una posición de comunidad de amplia base. Así se hizo en ocasiones anteriores y así debemos seguir haciéndolo, consolidando a Castilla y León como tierra de diálogo, tierra de consensos y de generosidad, tras el ejemplo que todos, o mejor dicho, casi todos, dimos en junio. Señor presidente, señorías, estas reuniones, como dije, han sido ejemplos de buena voluntad que debo de reconocer en estos momentos. Ese espíritu debe mantenerse para futuras conferencias de presidentes más preparadas, con mayor eficacia real, que pueden seguir siendo instrumentos efectivos para consolidar nuestro Estado autonómico. Muchas gracias.